Y llega en exclusiva a las ondas de la radio de nuestro país, Eva Ike. ¡Vamos! ¡Qué buenos días! ¡Qué guapa vienes, Eva! Hombre, el veranito. Está venido bien, ¿eh? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el veranito? Cuéntanos. Pues mira, ha ido entre bien y fatal. Bueno, hay una buena horquilla. Bien porque está con mi familia y fatal porque vosotros sabéis eso que dicen de que hay un hilo rojo invisible que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse. Sí, bueno mágico. Pues yo estoy atado a un bocadillo de panceta, ¿sabes? ¡Qué rico, qué rico con tomatitos! A eso y a un buffet libre. No puedo con los buffets libres, tío. O sea, me vuelvo loca en los buffets. Pero loca, mira, estuve en un hotel que tenía desayuno. Mira, venga a pedir... Me terminé pidiendo un gin toni, ¿sabes? Yo por aprovechar a lo loco. Ojo, que me di cuenta que me estaba colando de pedir, ¿eh? Venga, coge, venga, coge. Sí, porque la gente venía a servirse a mi mesa. Pero esto se ha acabado porque llega septiembre y hay que ponerse ya... Las pilas. Hay que ponerse seria. A dieta. Y he empezado el ayuno intermitente. ¿El ayuno intermitente? ¿Qué es eso del ayuno intermitente? No, ¿sabéis? Está muy de moda. Está muy... Se lleva mucho este año, es verdad. Muchísimo, vamos. No me puedo entretener porque necesitaría una temporada entera para explicarlo. Pero básicamente, vale, es que tú puedes comer solo una horita al día y el resto de horas no te puedes comer ni la uña. Ah, no, pero es así, detajante. En el fondo, si lo piensas, yo llevo haciendo ayuno intermitente toda mi vida, ¿eh? ¿Ah, sí? Sobre todo cuando salgo de fiesta. Sí, porque yo voy a la discoteca, van pasando las horas, van pasando las horas y no me como ni una rosca. Bueno, el caso es que tú puedes hacer el ayuno de la hora que a ti te venga mejor, ¿no? 12 horas, 14 horas, 16 horas. 16 horas en la normal. Esa, 16, dicen 18. Yo digo, esto no puede ser muy difícil, porque eso es lo que yo duermo. Bueno, total, que el lunes dije, venga, hago un ayuno de 18 horas. A lo loco, yo me vine arriba, digo yo, a saco. Y mira, al principio muy bien. Oye, yo empecé bien, no estaba mal, pero a ratillos digo, ¡uh, qué hambre! Digo, voy a bajar el ayuno a 16, mejor. Sí. A ratillo digo, va a ser que 14. Ya. Va a ser que 12. Mira, al final yo no me aguanté, yo me tiré para la nevera, tuve que comer. Mira, ¿eh? Los cinco minutos más largos de mi vida. Pues no. Pues sí que aguantas. Mira, yo es que no hago ayuno intermitente, ¿sabes? Yo hago ayuno con luces de emergencia. Y claro, la gente, venga, Eva, que tienes que intentarlo. Lo mejor que tienes que hacer es intentar adaptar el ayuno, ¿eh? Lo intentas adaptar a las horas que mejor se adapten a ti. Así que ya tengo la solución, ¿vale? A partir de hoy lo voy a hacer el ayuno a partir de las 1 de la mañana. Ah, muy bien. Claro, que cuando cierras los bares. Así que atrevido y atrevida, ¿vale? Ser felices. Y como dice mi abuela, tener amigos con quien compartir una comida es magnífico e importante. Pero mejor es tener a alguien que luego te friegue los platos. Bueno, muy bonito tenerte aquí. Bienvenida de nuevo, Eva. Muchísimas gracias, un beso muy gordo atrevido.